Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. He conseguido por 6.000 estrellas del club Nintendo una lámpara de Majora's Mask. Aquí nos viene un manual de instrucciones. Vamos a probarla a ver si funciona y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme en Twitter!